¿Qué tú me dirías si yo te digo compra esta botella que ahora mismo cuesta 22 mil 806 dólares que en 7 años si tú la guardas verdad si tú la compra y la guardas en un lugar en 7 años va a costar 1.48 millones de dólares un millón y medio de dólares la comprarías en 22 mil respóndame eso aquí en los comentarios eso damas y caballeros es lo que está diciendo no yo ok no no vayan a pensar marciano vengan ustedes después en el 2030 a venir a decir marciano dijo que iba a llegar a un millón y mira vale cero no lo estoy diciendo yo lo está diciendo cari woods y aquí le vamos a hablar de ese reportaje porque quien lo está diciendo no es yo bro ok no es un loquito por ahí que lo está diciendo es una persona importante en el mundo de las inversiones importante también en el mundo de las criptomonedas como reporta bloomberg y muchos otros lugares han reportado de estos ok que activos sigue diciendo que bitcoin va a llegar al millón de dólares después de tener el año feo el horrible año que tuvimos eso es una subida de más o menos un 4 mil 200 por ciento del precio de los 23 mil que es alrededor del nivel que estamos ahora la moneda ha subido en enero subió un 40 por ciento en un mes solamente en un mes katty woods está diciendo que en siete años puede subir un 4 mil 200 por ciento siete años cuántos meses tiene siete años multipliquemos siete por 12 eso nos va a dar 84 meses en 84 meses si multiplicamos 84 por 40 por ciento que fue lo que subió ahora en enero estamos hablando de un 3 mil 360 por ciento o sea bitcoin tendría que subir más de 40 por ciento mes tras mes para llegar a los 4 mil 200 ok esto fue matemática simple que hice bitcoin tendría que subir un 50 por ciento todos los meses para llegar a ese millón de dólares en siete años según mis cálculos háganlo ustedes también pero de dónde viene esto un reportaje un reporte de más de 153 páginas que yo lo estoy leyendo poco a poco y le voy a sacar más cosas pero vamos primero con bitcoin es likely into a multi trillion dollar market ok multi trillion un mercado multi trillionario solamente bitcoin que se puede convertir o sea ella dice que en el caso más positivo bitcoin va a subir a 1.48 millones de dólares ellos le dan a esto un 75 por ciento de probabilidad que sucede ok un 60 por ciento ese que va bitcoin va a llegar a 682 mil con 800 dólares en el base en el caso base ok un millón de dólares el caso más positivo ok en el base lo normal que puede pasar sería que bitcoin llegue a 6 mil 8882 por monedas yo hice un vídeo de que bitcoin ya llegó a un millón de dólares ok pero hablando yo lo que hablaba en ese vídeo era del market cap búsquenlo vayan a verlo para que lo entiendan y en el peor de los casos en el peor de los casos 40 por ciento de probabilidad en un br case en un caso de osos ok aquí es toros aquí es el caso base y el caso osos en el peor de los casos bitcoin en el 2030 llegaría a 258 mil 500 dólares fíjate aquí es un reportaje completo de nuevas ideas de lo que es el futuro la descentralización no es solamente de bitcoin que ya habla y habla de la public blockchain de la blockchain pública de qué se trata esto habla de la intel de las carteras digitales digital wallets de la inteligencia artificial la atención que ha estado teniendo tú eres un un fondo de inversiones de innovación tú tienes que estar viendo todo esto a dónde se ve el dinero a dónde se va la atención de la gente y todo lo que ella habla aquí fíjate aquí inteligencia artificial el boom que hizo este año lo de la inteligencia artificial una vez eso conecte con las criptomonedas habla de las criptomonedas habla de todo de los ii chat bots van a conducir los taxis robots en el futuro son cosas muy a futuro public blockchain ¿verdad? multi-esquemics de cenatis robo en el robótica inteligencia artificial energy storage pero vamos a la página que a nosotros nos interesa vamos a regresar a hablar de la public blockchain fíjate aquí lo que ella dice aunque tuvimos un downturn las las blockchain públicas continuaron multiplicando su revolución y ahí explica la revolución del dinero la revolución financiera la revolución del internet ok monetary revolution bitcoin long term la oportunidad a largo plazo de bitcoin se está haciendo aún más fuerte bitcoin es resistente al al sensor al sensor chip bitcoin es resistente a la inflación bitcoin bitcoin es resistente a que un gobierno quiera quitártelo bitcoin es auditable y transparente este la revolución dentro de todo lo que trae bitcoin como pueden ver bien maximalista porque esto no es solamente bitcoin son muchas de las monedas que hay afuera ok pero bitcoin tiene la descentralización de bitcoin es la más grande descentralización finance power by the crypto crisis descentralización en las finanzas ha sido motivada por la cripto la misma cripto crisis ok internet de revolución en el caso para la web 3 está llegando a un punto a un punto sin retorno ok la web 3 es los dueños de la web 3 son los mismos usuarios mucho detalle y mucha información aquí es donde va a hablar de bitcoin long term opportunity se está reforzando aunque tuvimos un año turbulento bitcoin no tuvo ni un error ok la blockchain de bitcoin siguió funcionando sin ningún problema aunque tuvimos un año feo ok sus fundamentales en el network se han hecho más fuerte y su base de holders se ha convertido más en unos holders a largo plazo enfocados en el largo plazo el contagio verdad causado por otras empresas centralizada ha elevado a bitcoin proposición de centralización y su que es auditable y transparente o sea todo lo que sucedió en el 2022 todas las empresas que quebraron todo lo que sucedió en noticias y todo todo eso fue culpa de la centralización y eso hizo que bitcoin se convirtiera más fuerte el precio de un bitcoin puede exceder los el millón de dólares en la próxima década ojo señores bitcoin vino para quedarse aquí bitcoin drum all time high was the fifth largest and the second longest in history ok el drop down de bitcoin fue fue el número 5 más grande y el número 2 en que fue más largo y aquí te dice pick true te explica precio 31 2 dólares el drop down fue 97 87 84 y ahora solamente fue 76 o sea no caímos como en junio que fue un 93% no caímos como en noviembre del 2013 y enero 2015 que fue un 87% aquí 69 mil hasta noviembre del 2022 fue el más grande ve el más el más el quinto más grande y el más largo fíjate 76% no llegamos ni a un 80% en la caída eso es bueno aunque hemos tenido muchas caídas bitcoin ha hecho mejor que todos los grandes activos en el mercado viéndolo viéndolo a largo plazo aquí está global equity global de oro miren comparación al oro 2022 oro 7% bitcoin 8% averaje 272 o promedio versus 2 versus 1 versus 6 bitcoin sigue siendo el activo que más retornos ha dado todo esto y más fíjate bitcoin holders los holders de bitcoin ahora están más enfocado en long term eso es lo que muestra la gráfica mira cómo van creciendo y pensando a largo plazo ok mandando ese dinero a carteras de largo plazo y eso es muy muy bueno ok el hash rate bitcoin fundamental tan más grande hoy que en su pasado los fundamentales los fundamentales de bitcoin están más fuerte hoy que en sus otras caídas claro que sí en un mercado más grande eso tiene sentido ok bitcoin bitcoin hash rate subió a un all time high en el 2022 fíjate a pesar de la caída el hash rate de bitcoin subió tuvo un all time high bitcoin mining se está conteniendo natural gas emission o sea bitcoin mining se está haciendo menos doloroso para el planeta y se está convirtiendo más eco friendly ok más amistoso para el medio ambiente más entidad instituciones instituciones se están comprometiendo más con bitcoin en este mercado black rock ben layman fidelity y aquí está la noticia de cada uno prueba señores o sea yo le voy a dejar el enlace aquí para que usted vayan y lo lean black rolls aladin se ha emparejado con esos son noticias que nosotros cubrimos aquí para traértelo todo junto en octubre del 2022 bny y melón ha lanzado un crypto asset custody platform para guardar los activos de los clientes institucionales fidelity en el 2022 oficialmente lanzó un retail bitcoin ether trading para que los inversionistas puedan hacer trade en su plataforma fíjate bitcoin es es va a escalar esto ya es parte de lo que ella dice que va a suceder ok y como todo este dinero de aquí de aquí de empresas van a irse a bitcoin y ya aquí está hablando de smart contracts habla un poco también de itirium ok mira aquí el merge con itirium ha hecho que itirium entre en una nueva era no solamente bitcoin el ether que se estaba creando diario bajó de 16.000 a menos de 2.000 fíjate cuando se hizo el merge o sea itirium ahora es con el merge que hicieron se se convirtió de inflacionario a deflacionario ok ahora se quema más y tirión que lo que se crea se hace 2000 y tirión diario pero se queman más estamos en los días tempranos de itirium como layer 2 como layer 2 ok esto es el comienzo y y bueno este layer 2 está está comenzando comenzando a comenzando a ser escalable señores mucha información muchos datos yo al final le voy a dar mi opinión pero vamos aquí a verlo de ella directamente cuando lo dice y lo explica ella le está preguntando en tu en tu reporte de bitcoin idea tú tú dices que bitcoin va a llegar a un millón de dólares yo te quería preguntar porque en twitter todo el mundo tiene un comentario tú sigue diciendo de que bitcoin va a llegar al millón de dólares aunque vimos una caída del 65% el año pasado y mira wood había dicho que chat gpt podría poner a google en riesgo de su poder en el mercado eso es lo que ya había dicho antes le está preguntando por qué tanta confianza por qué tú sigues pensando lo mismo aunque todo lo que ha pasado la confidencia la confianza se ha hecho más fuerte realmente el año pasado lo que murió el año pasado lo que murió en el 2022 fue las empresas centralizadas opacas ok opacas que no se veía no eran transparente esas fueron las que fueron en bancarrotas esas fueron las que fueron en bancarrotas FTE Celsius que vemos y dio varios ejemplos dijo FTX 3Rs Capital que vemos en bitcoin bitcoin lo vemos que es completamente descentralizado y transparente comenzó comenzó porque comenzó por la falta de transparencia en el sistema financiero tradicional en los servicios en el ecosistema tradicional yo recuerdo cuando hicimos nuestro reportaje lo mencioné por primera vez a esta persona él nos explicó qué quería decir bitcoin para él y eso fue un arte que hicimos wow o sea fue un arte de decir wow fue algo muy sorprendente esto son reglas basadas monetarias son reglas basadas basadas en un sistema monetario digital y global y no tiene intervención humana oye me dios mío yo traduciendo esto sueno súper maximalista es muy disciplinado es matemáticamente medido para parar en 21 millones de unidades entonces dice como que está matemáticamente calculado para detenerse en 21 millones entonces dice bueno y el año pasado con la cosa la enfermedad que nos pegó a todos la respuesta monetaria fue hiperinflación crear más dinero para crear una hiperinflación y crisis fiscal estamos viendo protestas huelgas por todos los lugares donde estas personas van a ir para tener una una seguranza una póliza de seguros que le dé seguridad y que no cause una implosión en su poder de compra y sus riquezas es en algo como bitcoin bitcoin es una seguranza es una seguranza pública para todo el mundo eso es parte del comentario que ella da distinto a lo que un poco distinto a lo que vimos aquí que hay más maximalista aquí va más a los números a cómo ha estado reaccionando bitcoin al a cómo bitcoin actuó en el pasado y cómo puede ser que actúe en el futuro está súper interesante ahora mi opinión yo no soy experto yo no sé yo le hago caso a los expertos ella dice que bitcoin va a llegar a un millón de dólares ella tiene más rango que yo más respetada que yo ridículo soy yo que ven y diga que no yo lo que voy a esperar a ver qué sucede y me voy a asegurar porque dime tú si yo compro un bitcoin ahora en 23 mil ahora mismo piénsalo de esta manera una gente que está pensando que va a llegar a un millón cuatrocientos mil hay algo que se llama self-fulfilling prophecy profecía autocumplida si mucha gente piensa en que algo va a suceder sucede no es como que mucha gente piensa en que el mundo se va a acabar no es igual porque porque nosotros no podemos acabar el mundo pero si mucha gente piensa que bitcoin va a llegar a un millón de dólares que van a hacer van a comprar y que va a hacer eso si no venden en 20 mil no van a vender en 100 mil van a esperar a que suba y eso va a bueno no no es la palabra correcta pero va a inflar el precio si todo el mundo cree que va a llegar a un millón de dólares para el 2030 todo el mundo va a comprar y eso eso es lo que va a causar entiende si todo el mundo cree que se va a acabar el mundo que la gente hace nada seguir viviendo y disfrutando la vida pero con bitcoin es diferente porque si todo el mundo piensa si yo te digo a ti el mundo se va a acabar en 7 años tú dices ok pues yo voy a seguir viviendo normal y tú no vas a causar nada para que el mundo se acabe tú no vas a ser el causante pero cuando a ti te dicen bitcoin va a llegar a un millón de dólares tú vas a ser parte de la causa para que llegue a ese millón de dólares porque es que tú vas a hacer tú vas a comprarte un bitcoin tú vas a poner como meta yo tengo que tener por lo menos un bitcoin y vas a poner a comprarte un bitcoin diario perdón un bitcoin diario no 100 dólares semanales ¿entienden? esa es la mentalidad eso es lo que yo aunque yo diga bueno no creo mucho lo que ella está diciendo pero si hay mucha gente que lo cree si hay mucha gente que está replicando esto es porque algo puede ser que suceda y digo yo que no suba a 100 millones que no suba a un millón pero yo con que suba a 500 mil dólares ay papi ay papi que otra inversión te va a dar de 20 mil a 500 mil dólares inversión segura ok porque no sabemos aquí cómo van a actuar las otras monedas nadie sabe eso pero esta fuerza que tiene bitcoin le da fuerza al mercado completo en realidad porque en bitcoin existe la confianza de que no va a venir un CEO y va a robarse el dinero en bitcoin existe la descentralización de que no es nadie es dueño ok en bitcoin existe la fortaleza de que no pueden hackearte tus bitcoin pueden hackear un exchange pero nadie ha podido nunca tomar tu cartera y sacar un dinero de tu cartera sin tu autorización o sin que te usen manipulación social no sé un tipo de hackeo o o como es phishing si no es con eso no lo pueden bloquear no hay forma y eso le da confianza y seguridad al papá de esta vaina aunque usted lo quiera creer o no ojo no soy maximalista no soy maximalista no es que estoy compartiendo noticias malas para que bitcoin caiga y yo poder comprar lo más barato eso es una ridiculez eso es una estupidez esta noticia es buena como pueden ver y por mi que suba 50 mil a 100 mil yo aquí informo ya mis compras y mi venta eso son cosas personales que yo se las comento a ustedes yo todavía no he comprado y yo estoy tranquilo esperando un buen momento para entrar no es que estoy diciendo que va a caer yo no estoy diciendo eso aunque usted antes de creerle a ella simplemente es bueno que usted investigue un poco de ella y de los errores yo hice un video de que katie wood perdió muchísimo katie wood se hizo famosa porque ella confió en 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 tesla y se hizo millonaria o sea hasta aquí mi video díganme que ustedes piensan yo no he hecho un video de katie wood nunca dios mío pero fíjense también big ideas esto no es marciano que lo dice no quieran guardar el video y venir después ah que marciano dijo que en el 2030 no esto lo está diciendo responsablemente katie woods y te muestra argumentos te muestra argumentos no es que te lo está inventando como yo bro y compañía si te lo ha gustado como siempre un manito arriba marciano finanzas cierra sesión que yo pierdo si no sucede riesgo versus beneficio si yo compro un bitcoin de 23 mil dólares lo máximo que yo voy a perder son 23 mil dólares pero eso en el caso de que bitcoin se vaya a cero porque se vaya a cero porque tú lo dices si bitcoin se mantiene en 20 mil durante 7 años yo pierdo realmente nada o sea tengo mi mismo 23 mil dólares pero si bitcoin sube a la mitad de lo que ella dice ya son 500 mil dólares así que yo lo veo también por eso quise agregarlo esto en el video porque es una al final del día una apuesta que usted hace cuando usted sale a la calle usted está apostando cuando usted se monta un avión usted está apostando a que el avión no se caiga y usted llegue vivo a su casa la vida es una apuesta pero tú tienes que ver qué tanto tú puedes perder en esa apuesta y qué tanto tú puedes ganar y yo siento que esa es una mentalidad también de que tú digas ok deja ver qué tanto qué tanto yo puedo perder 23 mil dólares pero qué tanto yo puedo ganar si esta loca tiene un poquito de razón véalo de esa manera también quería agregarlo no lo quiero convencer no tengo un bitcoin ahora mismo no tengo un bitcoin ahora mismo pero ese es mi pensamiento real sobre lo que ella acaba de decir Silvio Augusto como siempre una manito arriba me despido dos veces bye bye tetes que la vida que la vida se mantiene se mantiene